El día de hoy vamos a conocer más de María Tello, una mujer que tiene 25 años ejerciendo la enfermería y el día de hoy está en la primera línea de batalla frente al COVID. ¿Cómo estás María? Bienvenida. Hola, mucho gusto Daniela, muchas gracias por la invitación. Estoy bien, estoy bien, gracias a Dios, continuando con mis labores. Y hoy, por ejemplo, María, ¿cuál es tu labor exactamente en combatir el COVID? Bueno, en estos momentos yo me desempeño en las ambulancias de salud. Estoy enfermera ahí hace 25 años ya. Bueno, a raíz de la declaración de la pandemia hemos empezado con el trabajo del traslado y la atención de los pacientes que tienen este problema, ¿no? Ha sido etapas muy complejas hasta el momento, pero nos encargamos básicamente del traslado asistido de estos pacientes, dándoles lo mejor de nosotros, porque somos un equipo de trabajo, médico, enfermera y conductor. Y te comento así muy brevemente, han sido etapas de marzo muy difíciles, muy, muy, muy difíciles, que han marcado prácticamente la vida de todos, pero creo que de nosotros, los que trabajamos en salud, ha sido más, más difícil porque jamás nos hemos imaginado pasar una situación como esta, ¿no? Y de verdad que el miedo fue uno de los principales, digamos, motores positivos para afrontar esto. Aquí no le va a dar miedo. Te digo, somos seres humanos, pero igual, tenías que hacer, hacerlo mejor. Y lo hemos, digamos, de alguna manera lo hemos modificado, porque todos los, mis compañeros, todos los chicos del equipo, oye, somos unos guerrerazos, somos así, ¿no? Y quería seguir viendo esa linda sonrisa que tú tienes, y quería llevarte ese lado del deporte, porque yo sé que te gusta el deporte, que te apasiona. Cuéntanos un poquito, ¿por dónde va esa vena deportiva? Uy, mi vena deportiva definitivamente es el voley. ¿Vole y lover? Sí, uy, voley lover, porque marcó mi vida, y creo que la vida de los de mi generación, según 88, ¿no? Claro, la medalla de plata, ¿cómo olvidarla? Esa es medalla de oro, esa es medalla de oro, porque fue, cambió el país, fue, marcó nuestra generación, sinceramente, marcó nuestra generación. ¿De ese equipo de Mambo Park, con quién te identificas, cuál de las chicas te gustaba más, admirabas un juego de repente? La energía también, la imponencia de Gaby Pérez, y obviamente... ¿Gaby Pérez? La mala, pues, ¿no? Pero Gaby Pérez, la verdad que tú decías, se ven pequeñitas, pero Gaby en televisión, se veía pequeñita. Sí, no, era imponente Gaby, ¿no? O sea, toda alta, así, tú decías, no, pero era, pero volaba desde el aire. María, qué admirable eres, ¿te acuerdas que el partido con China, que perdía Perú, perdía, creo que 14-9, y Perú ganó, y con ese partido Perú pasó a la final? Yo me acuerdo, también era chica, que el Perú vivía en una situación difícil, entonces el volei era una de las alegrías que daba a todos los peruanos. ¿Te acuerdas de esa época que hemos vivido? Sí, sí, me acuerdo muchísimo ese partido, fue emocionante. Fue emocionante, fue emocionante. El Perú se detenía, pero se detenía para vibrar y estar feliz. Esa vocecita la conozco, ¿es Gaby? No. Te diste cuenta de que era mi voz, María, al menos. Claro, Daniela, no, no eres tú. ¿Quién es? A ver, ¿quién me puede ser? ¿Venís? Hola. Mucho gusto, Gaby. Mucho gusto. He escuchado todo tu entrevista, me he emocionado. De todas las palabras. Te felicito a ti, a todos tus compañeros que están haciendo algo inovable para nosotros los peruanos. Arreglando su vida día a día. Gracias, Gaby, gracias. Igualmente, un gusto conocerte virtualmente. ¿Y te acuerdas de Seúl? No, fue, como digo, marcó totalmente mi vida. Era una etapa donde uno era adolescente, estabas en secundaria. Y era una emoción espectacular ver los partidos. Linda, quiero que le mandes un cariño muy fuerte a todos tus colegas. Muchas gracias. Gracias. Qué linda historia, ¿no, Gaby? O sea, en Seúl 88 las chicas del volei unieron a todo el país en un solo grito. Se aprendió mucho. Y ahora María pone en práctica lo que aprendió, gracias a ustedes, mirándolas en esos Juegos Olímpicos. Y hoy ella es el equipo de volei de Seúl, vamos a decirlo así, que está poniéndose la camiseta, sudando la blanquirroja por todos nosotros, por todos los peruanos. ¡Una, dos, tres! ¡Arriba, ven! ¡Gurú!